En horas de la tarde se realizó la campaña de menos ruido, mayor salud, realizada por la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú. Con la participación del general Alejandro Oviedo, en coordinación con el alcalde de Huancayo, Henry López, y la regidora del Distrito del Tambo, Caterin Lizárraga, quienes lanzaron esta campaña de sensibilización a los transportistas de no utilizar la bocina de forma innecesaria. En toda la zona inicialmente, en toda la zona de Real, la avenida Real y ferrocarril, entonces poco a poco vamos a ir avanzando por diferentes lugares, pero básicamente la campaña es de sensibilización, pero luego cuando se impongan las infracciones va a ser de forma general. Entonces por eso pido la ayuda de ustedes, de los medios de comunicación, a fin de hacer extensivo esta campaña, y de alguna manera las personas se enteren que realmente esto nos hace daño. Con la finalidad de regular la contaminación sonora, los policías instruyeron a los conductores que transitaban por la calle Real con la entrega de volantes. Además, el general de la policía señaló que la constancia de la bulla de los vehículos provoca el estrés en peatones y transportistas. Sin duda afecta no solamente físicamente al oído, sino también afecta a la tranquilidad de las personas. ¿Qué cosa ocurre? La persona se eleva a sus niveles de estrés y sobre todo se genera más violencia, el conductor se pone más violento, el peatón y todas las personas que utilizamos la vía. El alcalde Henry López señaló que es una actividad de sensibilización adelantándose al jueves 25 de abril, Día Mundial de la Vida Sin Ruidos, extendiendo la fiscalización a centros comerciales. En la municipalidad y de manera conjunta con la Policía Nacional queremos que Huancayo sea una ciudad más ancha, que sea una ciudad mucho más tranquila y la tranquilidad parte del respeto mutuo, el respeto que debe tener el ciudadano, entre ciudadanos, el transportista al peatón y viceversa. Luego de esta campaña de sensibilización se implantaría la sanción a los transportistas que incumplan la normativa con la multa que varía desde los 130 soles a los 450 soles, según el código ELT de la tabla de infracciones de tránsito. Vamos a tener una etapa de una semana, máximo 15 días, donde básicamente va a ser una cuestión educativa, o sea, de reeducar y hacerles conocer que efectivamente, no solamente por el daño que se origina, que las personas que estén tocando la bocina innecesariamente, según el reglamento, el artículo 98, indica que las personas deben utilizar solamente en casos de emergencia. Entonces, cuando se toquen necesariamente van a ser pasibles de sanciones muy graves o leves, o no. A pesar de que los márgenes máximos permisibles de sonido en la zona monumental deben llegar a los 60 decibeles, éstas se encontraban entre los 70 a 75 decibeles, según la medición del sonómetro.